Unos puestos, Jan. Sí, se trata del cantante Américo, quien termina sufriendo una encerrona junto a su familia. Esto es la comuna de la Florida, un hecho muy, muy violento que tuvo que sufrir él junto a sus dos hijos y su esposa. Él estaba transitando en su vehículo, que es de marca Ram Modelo 1500, incluso del año 2024. Lamentable, también considerándose que recién estaba comprado este automóvil. Y iban por departamental y a la altura de las perdices, tras llevar a cabo un evento que había incluso acompañado a su familia, es que se genera esta encerrona. Él estaba estacionado en ese punto cuando se genera toda esta situación. Se bajan cuatro delincuentes que llegaron en un vehículo con armas de fuego a intimidar a cada uno de ellos. Estaba su hija de 12 años y su hijo de tan solo 4 años que iba en la silla, por cierto, y además con el cinturón de seguridad. Estos delincuentes rápidamente lo intimidan para robarle sus pertenencias. Por cierto, lo más importante que era para estos sujetos era quedarse con este vehículo en el cual en muy pocos segundos lograban llevar a cabo todo este delito, todo este robo. Y la verdad es que lo único que nos comentaba también Américo en este caso es que él quería bajar a sus hijos. Era lo que más le preocupaba. Estos delincuentes incluso eran tan poco prolijos que tampoco ni siquiera le estaban dejando la oportunidad en primera instancia. Por eso es que este artista intentó finalmente conversar con estos delincuentes para poder hacer bajar a sus hijos. Y la verdad es que fue un hecho totalmente traumático, tanto para él como también para sus dos menores. Su esposa también rápidamente intenta hacer bajar a estos hijos. Y posteriormente estos delincuentes, tras quedarse con este automóvil, se dan a la fuga. El artista a través de sus redes sociales subió una publicación, particularmente a su historia en Instagram, dando cuenta del robo que había sufrido durante las últimas horas. Esto trasciende a eso de la una a la madrugada, la comuna de la Florida en la calle departamental. Y las diligencias ahora lo está llevando la policía a investigaciones para poder dar con estos responsables. Al momento se desconoce si este vehículo cuenta con GPS, pero arriba de este automóvil estos delincuentes se llevaron particularmente los teléfonos celulares. Es por eso que ahora se está trabajando con esa información para poder dar con la ubicación de este vehículo. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones de Américo. Declaraciones muy sentidas, por cierto, muy afectadas, porque no es un robo que tan solo le afecta a él, sino también a su esposa y a su hija de 12 y a su hijo de tan solo 4 años. Súper complicado, yo creo que la angustia viene ahora recién. Nos queda una sensación ahí bien ambigua entre el miedo, esta incertidumbre que se instale, que seguramente nos va a acompañar por un buen rato. Y por otro lado, y especialmente por los niños, justamente, que fue lo que más y lo que principalmente nos preocupó. Y nos preocupa, ¿no? Lo demás esperábamos se pueda recuperar y, bueno, haremos lo necesario porque así sea. Y responsablemente también poder ordenar todo lo que en lo práctico esto trae. Visiblemente afectado, Américo, después del robo de esta camioneta. Lo peor de todo también es que iba en compañía de sus hijos, ¿no? Un robo extremadamente violento y quiero destacar lo que él escribe en redes sociales, porque, claro, sube una foto de su camioneta, una camioneta que es... Bastante grande. Que es gigante la camioneta. Entonces, uno probablemente a bordo de una camioneta de ese tipo se siente... Más seguro. Mucho más seguro. Te digo, bueno, acá cualquiera que se me pone en el camino lo puedo pasar por arriba con esta camioneta, pero los delincuentes están dispuestos a todo. Y dice Américo, mi gente, sufrimos un portonazo terrible con mi familia, nos asaltaron y robaron la camioneta. Por favor, si la ven o saben algo, denuncie o nos avisan. Lo publica en su cuenta de Instagram. Y cierra el texto diciendo, esto no puede seguir así en Chile, con un emoji, una carita de enfado, de enojo. Pero la camioneta esta es gigante, es una RAM que son gigantescas. Es que, claro, tú lo decías, Roberto, uno no sabe ahora a lo que están dispuestos los delincuentes. O sea, vimos el caso del fin de semana de estos dos agricultores que le dispararon, ¿cierto?, a estas personas para robarles el dinero, una mochila, que finalmente el dinero no estaba ahí en la mochila. Entonces, claro, aquí uno se pregunta qué hacer en este tipo de situaciones... ...donde la recomendación de los expertos siempre ha sido evitar algún mal mayor, que es que te disparen. Claro, a lo que voy yo es que cuando tú vas a bordo de una camioneta tan grande, que te aborden y que te encierren siendo tu vehículo tan grande y tan potente, es aún más difícil para los delincuentes, pero lo logran igual. Jan, tú tienes más detalles de cómo fue el robo, si nos puedes decir dónde fue y si dio más detalles a América sobre el portonazo mismo. Por ejemplo, él iba con sus hijos atrás en el auto. Eso es lo más preocupante. Si es que en algún momento los delincuentes intentaron escapar con la camioneta con ellos a bordo. O le dieron tiempo de poder bajar a sus hijos. Cuéntanos. Sí, sumándome a lo que ustedes están comentando, uno puede tener el vehículo más grande, con más poder, pero la verdad es que cuando tus hijos lo apuntan con un armamento de fuego, la verdad es que eso ya deja de ser segundo plano. Y eso es lo que le ocurre a América en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Es que llegan estos sujetos y la guardan por todas las puertas, con pistola en mano, tanto a sus hijos como también a él mismo. Y él empieza a negociar con estos delincuentes. Por favor, déjenme bajar a mis hijos. Y es por eso que ahí se genera esta suerte de discusión. Incluso su hija logra zafarse a estos delincuentes por su propia cuenta. Se logra bajar del vehículo. Pero en el caso de su hijo de cuatro años, él iba en la silla. Entonces había que sacarle todos los cinturones de seguridad. Hay que recordar que eso también tarda un tiempo. Sí. Y es por eso que también esto en medio de los nervios es más complejo. Entonces eso es lo que tuvo que vivir Américo. Él estaba muy pronto a llegar a su casa. Estaba en departamental con las perdices. Y esto es muy cercano también a una comisaría. Y Américo también lo comentaba en este caso. ¿Cómo puede ocurrir que estos delincuentes hagan estos delitos incluso a tan poca distancia de una comisaría? Ahí nosotros hablamos, por ejemplo, de estos delincuentes que lo hicieron fuera de la clínica de la policía de investigaciones. Decía a estos sujetos, la verdad es que no le importa absolutamente nada. Los quiero invitar a ver el testimonio del fiscal a cargo de estas investigaciones. Hay que recordar que está en pleno desarrollo. Este vehículo no ha sido encontrado. Y por lo cual se está revisando las cámaras de seguridad del sector. Si es que se logra ver el rostro de los delincuentes. Entonces, porque lo que nos comentó también Américo en este caso. Es que estos sujetos lo hicieron a rostro descubierto. Es decir, les daba igual si es que podía haber sido identificado por las víctimas. Así que, pasemos a ver el testimonio del fiscal. Un robo de intimidación que afecta a dos personas adultas y dos menores de edad. Que han agarrado un vehículo tipo 4x4 alrededor de la 1 de la mañana. Son abordados por cuatro sujetos que lo intimidan con arma de fuego. Les sustrae su vehículo, efectos personales, computadores, teléfonos. Y se dan a la fuga del lugar. En este momento, el trabajo investigativo lo está haciendo la brigada de error de la Policía de Investigaciones de Chile. Está trabajando el sitio del suceso, verificando cámaras, empadronando autotestigos. Y verificando los sistemas TAC para ver por dónde huyó el vehículo. El antecedente que tengo es que intimidan con arma de fuego a las víctimas. No sé específicamente si lo encañonan, pero sí exhiben esta arma de fuego a las víctimas. Y por eso la hacen descender del vehículo. La información que tengo yo es que nos ha percutado disparos en el lugar, en el sitio del suceso. Esto causa más impacto, Jan. Bueno, encerronas damos todos los días, pero esto causa más impacto porque finalmente la sufre un artista que es conocido en todo el país, muy querido. Y la delincuencia finalmente no discrimina. No discrimina por lugar, porque tú bien decías recién que ayer dábamos cuenta de una encerrona frente a un centro de salud de la PDI, donde en cuestión de segundos salieron varios funcionarios de la PDI que incluso dispararon. Y no discrimina también a personas, porque finalmente terminan por asaltar a Américo, que todo el mundo lo conoce. O sea, esto es igual para todos. Claro, y también con respecto al lugar donde ocurre, y ya lo mencionaba, hay una comisaría muy cerca de donde ocurre esta situación. Hay una comisaría ahí en Departamental que estaba poco antes de llegar a Toda Lava. Yo paso habitualmente por ahí. Entonces, cuando uno va por ese lugar, por Departamental, que además en la noche es un poco solo, es un poco oscuro, pero uno se siente seguro porque hay una comisaría cerca. Entonces, claro, uno tiende a pensar que quizás en ese sector no va a pasar nada, o no debería pasar nada, porque hay carabineros prácticamente al lado. Pero ni eso fue impedimento para hacer esta encerrona. Sí, la verdad es que a estos delincuentes nada les importa. Podemos ejemplificar con millones de casos, la verdad. Y la verdad es que lo que ocurre ahora, y lo que tiene mayor acento, es de que estos delincuentes incluso apuntan a sus hijos. Y eso es lo más grave en este caso. Más allá de lo material, más allá de que le robaron los teléfonos celulares, pero hemos visto casos en que incluso los menores de edad son asesinados en estos robos. Y ese es el mayor miedo que puede tener cualquier padre, cualquier familiar, cuando ve una situación como esta. Entonces, ahora lo que se está trabajando en este caso es poder ubicar el automóvil, ya sea para poder dar con la identidad a estos delincuentes, porque pueden quedar las huellas de estos sujetos, puede quedar alguna pertenencia de ellos. Y eso es lo que está barajando ahora, porque al momento sería una encerrona, pero que es donde lo abordan a estas personas. Porque Américo estaba junto a su familia, estacionados, estaban pronto a llegar a la casa, y ellos estaban viniendo de un evento que estaban compartiendo juntos. De hecho, las redes sociales de Américo había puesto que iban a pasar un día completo en familia. Y lamentablemente termina de esta forma perdiendo el automóvil, que es del año, por cierto, año 2024, encañonando a sus hijos, y que, por cierto, al sentido de vulnerabilidad que nadie le puede quitar. De hecho, lo que nosotros conversamos con Américo era que ahora empieza todo un proceso psicológico, especialmente a sus hijos, porque cómo se vive después de un hecho traumático tan grande como este. ¿Yan cuántos años tienen los hijos? Estamos muy atentos a este caso. ¿Cuántos años tienen los hijos de Américo? Su hija tiene 12 años, y su hijo, el que lleva en la silla, tiene tan solo 4 años. ¿Yan? Entonces, es muy pequeño. Tú estuviste con Américo, tuviste la posibilidad de hablar con él. ¿En algún momento los delincuentes lo reconocen a él? Seguro que me dicen no. Lo que me dijo Américo es que no, no lo reconocen. La verdad, fue todo muy rápido. De hecho, él tan solo alcanza a negociar con estos delincuentes para que le dejaran bajar a sus hijos, que era su mayor temor. De hecho, nosotros le preguntamos si él lo habría reconocido, porque en algunos casos se ha ocurrido, particularmente con futbolistas. Y que, bueno, ahí se genera otra situación totalmente distinta. Incluso se puede negociar mejor con los delincuentes. Pero ahora la verdad es que Américo no tuvo tiempo de nada. Simplemente descendió a sus hijos del vehículo, se puso en recuerdo, y los sujetos arrancaron. Y como le decía también Mane, esto ocurre a muy pocas cuadras de la comisaría. Está la 61 Comisaría de la Florida, que se encuentra también departamental, en el mismo eje, en el cual estos delincuentes también utilizaron para arrancar de este lugar. Está la Policía de Investigaciones trabajando ahora en este caso. Está revisándose las cámaras de seguridad del sector. Está barajándose también si es que existe algún grado de que hayan participado en otros hechos delincuenciales estos delincuentes. Porque muchas veces se empieza todo un tour delictual y ahora también establecer si es que este automóvil del artista de Américo fue utilizado en otro hecho delincuencial. Que eso también se tiene que barajar. Y por eso que se hace una alerta, al menos a nivel de carayderos, en toda la región metropolitana. Así que estamos muy atentos a esas dirigencias. Porque con esta alerta se hace tanto la notificación a cada prefectura, es decir, a toda la región, para que en caso que avisten o vean este vehículo, bien digo, en algún procedimiento policial, se notifica automáticamente para hacer todo el trabajo de rigor. Además es un vehículo bien llamativo, Jan. Esto, bueno, lo vamos a estar analizando durante toda esta jornada. Va a ser uno de los hechos que va a marcar la jornada. Por tratarse también de un artista conocido a nivel nacional, muy querido por la gente. Pero esto te hace replantearte muchas cosas. Porque una cosa es darlo por las noticias, una cosa es verlo por la tele y otra cosa es que lo vivas tú mismo, que encañonen a tus hijos, que te amenacen con un arma. Momentos, una pesadilla fue la que vivió Américo. Entonces, y lo dice en su mensaje después en redes sociales, esto no puede seguir ocurriendo en Chile, así no se puede seguir. Así que me imagino que Américo se debe estar replanteando muchas cosas en este momento después de lo ocurrido. Ojalá podamos hablar con él durante la mañana para saber su opinión al respecto. Bien, Jan, en un ratito volvemos contigo. Gracias, Jan.